Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Pressburger, director general de Factor Express. El día de hoy vamos a responder a la pregunta, ¿qué nos depara este último cuatrimestre del año y cómo se planea que el país cierre? Pues bueno, básicamente tenemos varios elementos en el panorama que nos permiten tener una respuesta positiva. Así es, el primer elemento que nos permite vislumbrar esto es que la calificación del país ya no será negativa. Es decir, con la reestructura que alcanzó Pemex, donde tiene más plazo de pago y más dinero, no se prevé que haya defaults próximamente de los bonos de esta empresa tan importante y por lo tanto la calificación del país se mantendrá estable. Un segundo elemento es que el país no entrará a recesión. Es decir, como libramos ya el tema de los tres trimestres consecutivos en desaceleración, el fantasma de la recesión aparecería en todo caso hasta 2020. Un tercer elemento es que se va a destrabar el gasto de gobierno por varios cientos de miles de millones de pesos, lo cual implica que ante una mayor derrama de presupuesto gubernamental al ecosistema empresarial mexicano implicará que haya mayores pagos y que se empiece a activar. Por supuesto que existen elementos normales, como es el tema de la temporalidad, pues viene el buen fin, viene la temporada de diciembre y de fin de año, cuestión que también es positiva. Adicionalmente, el tipo de cambio, los analistas coinciden en que estará en un límite estable por ahí de los 20 pesos en el que se encuentra ahorita. Es decir, no se prevén devaluaciones adicionales con todo y que el mundo está entrando en un panorama negativo con el escalamiento del conflicto entre Estados Unidos y China. De hecho, por este mismo conflicto se prevé que empiece a haber una mayor demanda en la maquila mexicana para subsanar este conflicto. De igual manera, la confianza del consumidor se acaba de reactivar a propósito de todo este entorno positivo, donde se ve una mayor cooperación y se ve una menor radicalización en el discurso político. Así, señores, nos quedan cuatro meses para meterle duro a la actividad económica y compensar lo que sin duda ha sido un mal año. Así que echémosles ganas y a cerrar fuerte. Muchas gracias. Gracias.